¿Qué es el acto de Madrid Sur? ¿Qué es el acto de Madrid Sur? Hay diferentes informaciones, está la renta básica, está la renta mínima y varios conceptos hay que no llegamos a manejar muy bien y entonces por lo menos pensamos que de aquí nos puede salir un poquito más caro. Y tener la idea también que hay opciones más allá del trabajo precario, del trabajo no sé qué, sino opciones pensadas para la gente para que tenga por lo menos las necesidades básicas cubiertas. ¿Habéis visto? Porque lo tenéis todos en la mano, un tríptico. Es muy importante. Es el tríptico de nuestra campaña. Y hemos intentado sintetizar como las ideas clave de en qué consiste la campaña y de un concepto muy importante que para nosotros es muy importante en esta campaña que es el concepto de umbral de pobreza. Desde la portada lo veis, nadie por debajo del umbral de pobreza. Este concepto para nosotros es clave en esta campaña porque de lo que se trata es de tirar abajo un sistema de protección que es absolutamente insuficiente. Me gustaría antes de empezar la charla que hiciéramos una ronda también por yo saber con quién estoy hablando. Algunos sí que nos conocemos pero a la mayoría no. Y querría que me dijerais por qué habéis venido, qué es lo que esperáis de la charla de hoy, cuáles son vuestras preguntas. Y también qué conocimiento tenéis a vuestro alrededor de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Si es una percepción que tenéis personal porque lo estáis padeciendo o conocéis algún vecino familiar, estáis alguna entidad, no lo conocéis. En fin, un poco por tener datos acerca de qué nivel de conocimiento tenéis el tema y de qué esperáis de la charla de hoy. Venía con la intención de fijar conceptos e informaciones que se tienen de forma intuitiva pero falta mucha información de fondo. Y de conocer a gente que vive por debajo del umbral, pues sí. Pues en este entorno de la zona sur hay mucha gente. Yo además el concepto de umbral de la pobreza, pues en general la idea es que todos estamos en un limbo ahí que está fuera de él. Pero la realidad es que estamos o en él o muy por abajo. O sea, no tenemos aquí una renta como para poder decir que no somos pobres. La gente que vive por la zona sur, hay poca gente que pueda decir realmente que está fuera de, que esté por encima de ese umbral de la pobreza. Estamos ahí al límite. De acuerdo que no tenemos carencias, o sea, la gente del entorno no tiene unas carencias a lo mejor básicas completamente, pero sí que estamos ahí muy en el límite. Y si estás trabajando, tienes un trabajo más o menos estable, pues puedes decir que bueno, que estás al límite, pero cuando te falles el trabajo, pues caes abajo. Yo básicamente procuro a mi compañero. Por ejemplo, desconozco la diferencia entre renta básica y renta mínima. Y un poquito pues eso, un poquito para el día de mañana cuando salgamos de aquí y alguien te pregunte o entres en una conversación, pues saber lo que dices. Desde luego de esto tengo muchísimas dudas y muchísimas opiniones en mi cabeza. ¿Acertada o no acertada? No lo sé. Pero desde luego tengo un montón. Porque si es una renta mínima para todo el mundo, me parece bien. Pero si eso no sé, es que no sé diferenciar lo que es la renta mínima, ahora cuando me lo explique lo sabré mejor. Pero si va a ser para unos cuantos, pues eso hay mucho que hablar, ¿eh? Porque es que esos cuantos casi siempre son los mismos. Y hasta ahí no estoy de acuerdo. ¿Pertenezco al Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de Atar Madrid? Bueno, yo sí conozco, hemos coincidido con vosotros de una manera básica, la multitud de foros y de actos y de alguna manera estamos casi hermanados, ¿no? Y por supuesto, vivo en Getafe y además desde el propio observatorio, pues claro que tenemos conocimiento de la situación y sobre todo de las consecuencias de este precariado y de esta pobreza en la que está cayendo muchísima gente. Bueno, soy concejala de Navarra Getafe. Y es que en este caso el Estado español no está cumpliendo la Carta Social Europea. Creo que le falta por ratificarla o algo así, pero como que está evadiendo esa responsabilidad. Y me parece muy grave que lo mínimo, o sea, la renta mínima, ya no estamos hablando de renta básica, sino la renta mínima que esté por debajo del umbral de la pobreza. Y es más, la campaña que se está haciendo desde los sindicatos mayoritarios y es que ni siquiera llega a ese índice de umbral de la pobreza, que creo que son 663 euros, si no recuerdo mal. Y me parece alarmante. Y sobre todo que la gente no lo conozca. Por eso quisimos adentrarnos en apoyo a todo el trabajo que estoy realizando, especialmente de la candidatura de Unidad Popular a nivel del sur. Y hacer presión para que se lleve a la Asamblea de Madrid, para que se lleve al Parlamento y a todas las instituciones que hagan falta. Porque esto creo que es una vulneración de derechos, no sabéis mal, y con todo lo que está pasando además. Y a ver de qué manera se puede, sobre todo que la gente tenga conocimiento de ese derecho. Hay una contradicción en esto. Yo creo que si esto sale de nuestros impuestos, quien recibe, quien perciba esta renta básica, también tiene que hacer algo por la sociedad. Y es que no se esté en su casa sentado, o en el bar tomándose una caña, y que esté haciendo algo por la sociedad. Colaboro en lo que puedo en actividad de la Unidad Popular. Y bueno, me interesa mucho este tema. He acudido a una opinión de una pregunta básica, un libro de los compañeros de la Cártica. Y agradeceros que estéis aquí y que podamos aprender de vosotros. A mí lo que me gustaría saber era si las demandas, si todo el trabajo que estáis haciendo, coincide y está canalizado a través de los partidos a nivel institucional. Es decir, que no está todo, que lo debemos dar, sino que todo lo que vosotros proponéis como Marea, hay, en este caso, en el Parlamento, lo que coge y se defiende y tal. También me gustaría saber que gracias a poco la diferencia está entre renta básica, resumiendo, porque estamos viendo que todos los partidos políticos hablan de renta básica, renta ambiental y al final llegamos a la confusión. Y creemos que todo es lo mismo cuando en el fondo sabemos que no todo es lo mismo. Que tengamos claro lo que son derechos universales y qué es lo que podemos reclamar y lo que debemos exigir a los representantes políticos. Derecho universal, igual que la sanidad, la educación, es el derecho a la suficiencia. Y eso es de todos y para todos. La renta básica recoge un concepto interesante que es bastante rompido actualmente, que es que se considera a las personas como la necesidad básica de las personas tiene que estar cubierta. En un sitio donde el dinero se hace mediante un trabajo, de manera que tienes que ir a alguien que tenga capacidad de darse el dinero, o el Estado te da una parte del dinero suficiente para que vivas, pero sin reconocerte el derecho creo que rompe bastante. Pero es cierto que mete muchos elementos nuevos que hay que volver a situar. Yo vivo aquí en el barrio de la Alhóndiga, que es un barrio obrero, y ahí se puede ver casos a montones de gente que tiene que hacer auténticos malabares para llegar a fin de mes y es sorprendentemente lamentable. Yo vengo de los grupos del 15M. En el 15M lo que planteamos anterior a la ILP está aquí en el Parlamento, otra ILP que planteaba lo de tener una renta mínima por lo menos de 680, 660 euros. Entonces cuando recogimos las firmas en todo el Estado nos quedamos sin poder llegar, nos quedamos en 150.000 o así, con lo cual no pudimos llevarlo al Parlamento para que lo discutieran. Ahí hay un punto que a mí me parecía muy interesante, que era el que las personas, sabéis que hay un montón de gente que tienen pensiones, que cobran pensiones menores del mínimo, del salario mínimo, de 400, que todas las pensiones se pudieran complementar hasta 660, 680 euros. Y que todos los subsidios que hay, yo por ejemplo estoy cobrando un subsidio, ya lo digo, ¿no? Entonces le llevo cobrando, cuando no tengo trabajos, le llevo cobrando y llevamos 10 años que eso nunca sube. Son 426, no hay ni PC, no hay, bueno, lo que todos saben nunca sube. Es una cosa como yo que sé, como cuando has comprado un chupete rosa, tenéis que poner rosa porque yo quiero. Pues lo mismo, ¿no? Porque por lo menos puede subir, yo que sé, no te digo mucho, un 2% o un 3%, que todos los subsidios, que todos los RAIs, todas las prestaciones se igualarán al salario mínimo. Eso era una de las partes de la ILP. Y luego la renda básica, la segunda parte, que es lo que están hablando los compañeros, que has hablado tú, era que se le concedieran a todo el mundo por igual, una vez que se hubiera saneada la economía, porque de supuesto hay que sanearla y hay que ahorrar y hay que hacer un montón de cosas, dársela a todo el mundo por igual y que se les permitiera trabajar, porque con 660 dice usted, bueno, si yo no trabajo, me dice, vete a recoger papeles ahí, a las Canet Boy, ¿no? Y lo recojo, pero que pudiera esa persona trabajar y tener un trabajo pues de 3 horas, 4 horas y que pudiera cobrarle, que lo cobrara también un señor que estuviera trabajando en construcciones aeronáuticas, por ejemplo, que también lo cobrara. Y yo creo que eso no es difícil de que la gente lo entienda, que una persona no puede tener una pensión de 400 euros, que hay abuelos, como dice él, en la Alhóndiga, y no abuelos, hay abuelos que de verdad, que es que están viviendo en casa con 300 euros o 400 euros, yo he trabajado en ayudado en mi sitio, ya me callo, y allí vas a las neveras y veías media de huevos, dos yogures, un poquito de pollo y ya está, y bueno, las legumbres y todo eso, y de ahí no se puede, entonces es una cosa, a mí me da vergüenza, aparte de los desahucios y tal, a mí esas cosas muchas veces no las quiero pensar, ¿no? Como dices tú, y en la Alhóndiga yo soy pateósico, a mí se me da mucha vergüenza y además por lo que me atañe a mí, ¿no? Porque yo con ese dinero, claro, entonces es una cosa que todo el mundo debería... Voy a empezar tirando del hilo de la ILP sindical, después quería pasar a hablaros de las rentas mínimas y de la carta social, y en tercer lugar, la moción de renta básica para entrar en el concepto de renta básica, y también de la propuesta de moción que estamos proponiendo y que también alguien ha hablado en la ronda. Gracias.